¿Dónde está la gente estudiosa? ¿Por qué? Siempre... Así como hoy, el estudiante supongo que estudiarán Siempre hay que... Por ejemplo... Atá que rato, ¿no? Que la gente solamente canta Somos muchachos estudiosos Truppi, por ejemplo, lo del doctor Truppi es el doctor Truppi es el doctor, es este... Estudio en la calle Es como se llaman las mujeres Sabiendo haber batistas embarazadas Digo... Truppi las atiende Hace la remuneración del dron Mi amigo Rapper Boy Eres un abogado También, cualquier cosa Problemas que tengan Chicas, súbilo para Rapper Boy Chicas, súbilo para el chinito Para Truppi Úbilo para Día y Cuervo Por su lado, para la pármica bueno Atá 40 puntos de mi patilla en Luis ¿Dónde están las cabezas de la noche? Coge la ventana ¿Dónde están las cabezas de la noche? Ojo sin llanto de la noche ¿Cómo hacemos la presentación de la noche? La Tierra Y la Tierra Tierra La Tierra Y la Tierra Y atrás Un ataque Sin mamás Sin mamás Sin mamás Sin mamás Cintura lento, lento, toda la noche boba, boba Cintura, cintura, boba, cintura, boba Cintura, 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 eh, eh Toda la noche boba, boba, boba Y la que ya tenemos cintura, cuando se cuele Cintura, jajaja Oye, donde que está el barrio machuquero, ok? Donde que está el barrio machuquero, ok? Arriba, 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 arriba Bailando, bailando con la mano Un caminete mucho de lo que a ustedes les gusta De acuerdo, la que quieran Vamos a bailar con la policía Vamos a recordar donde se va a bailar Vamos a recordar ese clásico que acá queda El que no brinca El que no brinca para que sea bailado, ok? Dice, oye, así Uno, dos, tres Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando kommen Vamos a recordar Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, comando ¡Súper! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!